Hola a todos, espero que estén muy bien. Esta vez les traigo buenísimas noticias y es que en las próximas 24 horas estará saliendo la actualización de mitad de temporada de Warzone. Para los jugadores de Latinoamérica estaría liberándose entre las 11 de la noche de hoy 29 de junio a las 1 de la mañana de este 30 de junio. Esta actualización tendrá un tamaño de entre 22 a 36 GB dependiendo de tu plataforma y si tienes el juego completo o no. Y además los jugadores de consolas tendrán que aplicar una segunda actualización de 3.5 GB para acceder al multijugador. Un recordatorio para los que ya no tienen más espacio en su disco duro, como muchos, es que también pueden optar por desinstalar otros paquetes de datos de Modern Warfare, como por ejemplo los paquetes de operaciones especiales. Ok, entonces, ¿qué novedades hay en esta actualización? En primer lugar tenemos un nuevo modo Battle Royale en cuartetos de 200 jugadores, esto quiere decir que habrá 50 escuadrones en el mapa. No me quiero ni imaginar cómo será caer en lugares como hospital, supermercado o estaciones de... tengan por seguro que será una locura. También tenemos el nuevo modo de juego Battle Royale Juggernaut, que básicamente será el Battle Royale original en el cual se desplegará un equipamiento con el Juggernaut de forma aleatoria en el mapa y tendrás que luchar para conseguirlo y defenderlo. Habrá que ver qué tan fuerte está para analizarlo más en detalle, pero para ser un modo opcional se me imagina que estará bastante bien. También tenemos un nuevo contrato que básicamente nos marcará una ubicación en el mapa donde tenemos que dirigirnos y podremos obtener grandes descuentos para la tienda. Luego tenemos una nueva pieza de equipamiento en Warzone, el Spouter Scope, y la descripción dice así. Piensa en esto como un telescopio de alta potencia sin el destello. Este alcance reutilizable le permite escanear el entorno que lo rodea y marcar enemigos sin ser detectado. Perfecto para explorar, el Spouter Scope es una gran herramienta para los operadores que desean planificar su próximo movimiento manteniendo un perfil bajo. Ok, parece ser una herramienta muy útil para saber dónde están nuestros enemigos y poder planear mejor las jugadas pasando desapercibido. Recuerden que estos telescopios no tienen destello, por lo tanto no nos verán. En esta actualización también llega el esperado balance de las armas donde se viene el nerfeo a la Grau y la MP5. Analizaremos todos los cambios a las armas en las próximas horas en otro video con las notas del parche. También llega el esperado rifle francotirador Ritek AMR, el cual es un rifle calibre de 50 y la verdad es que se ve igualito a un Barrett. Estoy ansioso por probar esta arma, imagino que tendrá una velocidad de bala muy rápida y un alcance mayor a los rifles que ya tenemos, pero también un largo tiempo de recarga y tiempo de apuntado. El retroceso ya lo veremos, pero debería ser el rifle que más retroceso tenga por su calibre. También estará disponible una variante de rifle francotirador en la tienda a través del paquete de las almas perdidas. En el multijugador tenemos un nuevo mapa, Chesir Park, ubicado en la zona urbana de Londres, Inglaterra. Chesir Park es un pintoresco jardín y conservatorio donde los operadores lucharán de puerta en puerta o a través del área central llena de flora. Y la descripción nos dice así, dirígete a las casas adosadas para ver largas vistas, a las tiendas para capturar objetivos a través de intensas batallas o sal a las calles laterales para tomar algunos atajos. Si te atreves, trata de desafiar a aquellos que puedan instalarse en ventanas del segundo piso, cabinas telefónicas, patios delanteros o andamios. Ok, entonces por lo que nos dicen parece ser un mapa de tamaño mediano, de combate cercano y a medianas distancias en algunas zonas del mapa. También tenemos un nuevo modo multijugador, Team Defender, que fue introducido hace casi una década. Team Defender regresa a Modern Warfare como un modo de juego por objetivos que le da un giro a la fórmula tradicional de capturar la bandera. En lugar de que ambos equipos defiendan sus respectivas banderas, solo hay una bandera para que un miembro del escuadrón capture y se aferre. Un escuadrón gana un punto por cada segundo que uno de sus miembros se aferre a esta bandera, lo que significa que defender al portador es impredecible para la victoria. Además de necesitar la bandera para ganar puntos, los atacantes querrán derribar al transportista por puntos, lo que conducirá a juegos en los que ambos escuadrones intentarán frenéticamente controlar la bandera hasta el último segundo en esta experiencia multijugador. Ok, esto sería todo chicos y chicas, háganme saber acá abajo en los comentarios si tienen dudas. Si te gusta mi contenido no olvides suscribirte, esto sería una gran forma de apoyarme en lo que hago. Y eso, estén atentos a mis redes sociales para nuevas actualizaciones. Nos vemos en la próxima.